Hola, yo soy Roberto Gutiérrez. Buenas tardes. Soy parte de esta población, Los Pactos. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Aranda, soy presidenta de la Villa San Alberto. Estamos en el programa Conversemos, somos alrededor de un grupo de entre 15 y 20 personas, un excelente programa. Mi nombre es Raúl Godoy, pertenezco a la comunidad de La Tetera. Mi nombre es Perla Robuco Lira, soy una señora de 78 años, fui profesora. Toda mi vida trabajé en escuelas rurales y marginadas. Aquí he participado en ese tremendo programa que me invitaron los jóvenes que se llama Conversemos. Adultos mayores que a veces vivimos la misma población pero no nos comunicamos. Así es realmente un gran acierto que nos llega, no solo información, sino también afecta y nos permite conocernos. Yo soy una persona muy sola. Gracias a Dios tengo mi hijo mayor viviendo conmigo mi nieto de 21 años. Me da la impresión, desde el punto de vista personal, que el objetivo de esto es que todos los que participemos, cada día nos sintamos mejor, tener mejor calidad de vida. Es un programa que ha ayudado, a pesar de llevar poco, ayudó mucho a la gente en conversar sus emociones. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? ¿Cómo se sentían ellos? Porque ayuda a muchas personas que viven solas a tener una posibilidad de integrarse con otro vecino de una forma muy grata, muy cordial. Y también con nuestro quinesiólogo. Muchos de ellos me dijeron que durmieron muy relajados por ser la primera sesión. Y en realidad caímos rendidos. Con un grupo de personas completamente diferentes, que llegamos en el momento inicial, cada quien por su lado, y resulta que llevamos cuatro o cinco secciones y es extraordinario. Ya nos abrazamos, nos sentimos bien, participamos en todos los sentidos. Me parece muy bueno, integral, donde uno se puede desplayar todo lo que siente, pedir ayuda, escuchar a otras personas y escuchar otras experiencias y ver que casi son las mismas que uno tiene. Entonces eso enriquece y fortalece a David. Porque el estallido social que hubo aquí nos saturó completamente a todos a diferentes niveles. Y estamos en una situación muy crítica. Aparecieron estos señores buscando mecanismos para que nos integremos y ver la realidad desde otro punto de vista. Lo mejor que tiene es que la alegría del grupo, la unión de nosotros. Casi ya somos amigos. Vamos siete recesiones. Así que ya hay un grado de amistad. Nos miramos por ahí como amigos cuando nos encontramos. Estamos deseando que llegue el martes para ir a acompuchar nuestras cosas y a pedir ayuda, sobre todo a pedir ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!